Queridos amigos de Talentos Latinos, yo soy Aranza, quiero mandarles una felicitación por Navidad y por este año que viene, que viene el fin del año y creo que hay que cerrarlo con la cabeza bien en alto y con ese ánimo bien arriba porque estoy segura que el año que viene va a ser mucho mejor para todos nosotros. Les deseo que pasen estos días en este mes con la gente que más quieran y rodeados de todo aquello que ustedes desean. Muchas felicidades.